Por fin en vídeo. ¿Cómo te llamas, amiguito? Banjo. Únete a Banjo en una emocionante aventura. Vamos. En su viaje a la gran ciudad en Banjo el gato vagabundo. Qué pequeño tan adorado. De los creadores de Anastasia llega una emocionante aventura animada para añadir a tu colección de vídeos. Lo demostraré. Con cuatro canciones dobladas al castellano. Cómpralo en vídeo a un precio excepcional. Así que volved a vuestros barrios y empezad a buscar. ¡Gracias!